Zully Sainz, tengo que mostrarte algo Zully, ven por favor, tú que estabas incrédula con respecto a la presencia de Evan en nuestro canal, tenemos una imagen que queremos que veas, a ver, es en vivo, no es una imagen grabada, es una imagen en vivo, a ver, qué es lo que está pasando en el backstage, please, a ver, oh, 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 reconoce las tabas, ahí está, Evan ya está aquí en América Televisión, ahí está Evan, tú pensaste que era, pensaste que era mentira, ¿no?, que iba a venir, Zully, pensaste que era mentira que venía, ¿Qué es broma? Es una locura, pobrecito, ¿qué es lo que ha pasado? Pobrecito, dice. Me da pena, porque no habla nada, nada de español. Quiere ser un cobra, dijo. I wanna be a snake, me dijo la otra vez. Sí, quiere participar de las cobras, nos dijo la otra vez. Me motivaba, porque me dijo de que, él me dijo que hoy día iba a ver el programa y que tenía que ganar. Mira tú, estamos ganando 35 a 0, ahí está Evan. ¿Lo reconoces o no? La caminada. Mira, 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 ya está. Oye, además. Stop, Evan, please, stop. Sí, sí, esa, porque entiende inglés. ¿Algo que le quieras decir a Evan que te está escuchando, Zully? ¿Algo que le quieras decir? Estoy un poquito en shock. Que sea lo que sea, cada sorpresa, cada detallito que hace, cada cosita pequeñita, a veces que hace, hace que realmente acá sea enorme, porque lo valoro un montón. Evan, she said that she loves you. Ahí está, mira, ahí está Evan. Pero Evan la conoce, ¿ah? Parece que ha salido en otros programas, ¿no? Porque el hombre está ahí. ¿Quieren que pase Evan? Melisa, ¿quieres que pase Evan? Ya, por favor, mucha demora, los cines, sigan. ¿Lo hacemos pasar a Evan o todavía lo esperamos? Evan, 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 Evan. ¿Ya, por favor, lo hacemos pasar a Evan o? Chino, va a ser esto, ¿lo hacemos pasar a Evan? Claro, claro, que pase. Bien, 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 bien. Todos quieren que pase Evan. Pero, después, que se maquille bien, que se maquille bien Evan. ¿Cómo va a ser? Claro, sí, sí. Que se maquille, que se maquille. Nicolás, tú ya conociste a Evan, ¿ya lo conociste? Debería recomendarle. Sí, ayer lo conocí. ¿Buena gente? Muy buena gente y muy enamorados también. ¿Así? ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Se dan piquitos así cuando están juntos o...? De eso no me percaté, pero abrazados, bien abrazados están. Bueno. Y de la manito. ¿Y de la manito tú? Ah, ¿también estuviste tú? No, pero me reportaron todo. Dios mío, saliste con todo esto de guerra y con Evan. En dos minutos más, Evan, aquí, en el estudio de esto de guerra. Gracias, Evan. Gracias por venir aquí.